Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Alberto Álvarez, yo soy un arquitecto de soluciones especialista en migraciones AWS. Y el día de hoy les doy la bienvenida a este video de la serie Cloud Drop. Hoy vamos a hablar de Oracle en AWS, por qué migrar y cómo licenciar. Bueno, para comenzar, quiero contarles que AWS tiene más de 10 años de experiencia alojando aplicaciones de misión crítica de Oracle como E-Business Suite y PeopleSoft, y otras, por supuesto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestros clientes puedan lograr un mejor TCO, un costo total de propiedad, una mayor eficiencia en la utilización de los recursos en nube, puedan acelerar sus procesos de innovación y, por supuesto, puedan hacer una transformación de estas caras de trabajo a través de la migración y modernización de las miembros. Cuando la estancia de Oracle ya está corriendo en un escenario de AWS, además, puedo acelerar el proceso de desarrollo. ¿Y cómo logro esto? Pues a partir de la utilización de más de 200 servicios nativos de nube que AWS les entrega, dentro de ellos incluido Machine Learning y Inteligencia Artificial. Y lo hacemos o soportamos a nuestros clientes en este proceso a través de metodologías probadas por muchos años con nuestros clientes dentro de nuestro Cloud Vision Framework, soportados por nuestros partners o nuestros servicios profesionales y, además, generando ahorros en este proceso con unos programas de licenciamiento. Cuando nos enfrentamos a una migración de Oracle AWS, casi siempre se presenta un debate relacionado con cómo es el esquema de licenciamiento en entornos de nube y cómo lograr algunas optimizaciones en este sentido. Hablemos de esto en dos escenarios. El primero es migrar la carga de Oracle directamente a una instancia de S2, donde permanece todo el tema de control del sistema operativo y la base de datos en las manos de nuestro cliente. AWS está incluido en la política de entorno de nube autorizado, documento que publica directamente Oracle. En este caso, el licenciamiento se hace a través o a partir de virtual CPU. Y ustedes pueden traer su licenciamiento, por supuesto, que esté dentro de un marco de actualización y soporte con el fabricante del mismo, en una figura de BIM Your License. Si requieren apoyo en este sentido, por favor, contáctenos. Nosotros les ayudamos a validar ese dimensionamiento y el licenciamiento que ha requerido en ese entorno de S2 y les ayudamos, además, a hacer un RISE Sizing para que hagan una mejor optimización del uso de la carga de trabajo en AWS. Como mencionaba, al ser un servicio en el que ustedes controlan, controlan el sistema operativo, las herramientas de monitoreo, los mecanismos de replicación, actualización, backup y recuperación de sus bases de datos, que, por supuesto, algunas de ellas están incluidas dentro de los esquemas del licenciamiento que usted directamente tiene asociado. El segundo escenario es un escenario en el cual ustedes pueden sacar provecho de no hacer esa carga, no utilizar esos esfuerzos adicionales de administración, de actualización, de parcheo, de backup y recuperación y delegar esa responsabilidad en AWS. Esta figura se llama, o es conocida como Amazon RDS y es un servicio administrado, por supuesto. Simplifica, como mencionaba, todas estas tareas operativas relacionadas a la administración, el parcheo, la actualización de Minus Versions, el backup y la recuperación. En esta figura tenemos dos opciones de licenciamiento. Así como en la anterior, ustedes, en este caso, pueden hacer uso de Bring Your Own License como primera opción. De nuevo, recuerdo, soportado este licenciamiento por su fabricante y podrían traer bases de datos o licencias de bases de datos de tipo Enterprise Edition y Standard Edition, ediciones 1 y 2. Pero existe una figura adicional de licenciamiento incluido. Este caso está limitado, por supuesto, a Oracle, de Database Standard Edition 2, pero hay una ventajísima, una ventaja importantísima en este sentido, que es poder hacer un pago por uso en estos casos. Es decir, una figura en la cual ustedes optimizan su infraestructura y, por supuesto, su licenciamiento. Hablemos de un par de ejercicios en esta figura. Pensemos en un momento en una instancia o en una base de datos asociada a los ambientes de desarrollo y pruebas. Usualmente, estos ambientes se utilizan en un entorno, digamos, de horas de oficina. Estamos hablando de entre 40 y 60 horas por semana, comparado con una instancia que debe estar 7x24 operativa, que consume alrededor de 730 horas al mes. Estamos hablando de una utilización de alrededor del 36% de infraestructura de licenciamiento comparado con un 100%. Y, por supuesto, todos los beneficios económicos que esto requiere sin que ustedes tengan que preocuparse por manejar ese licenciamiento porque lo maneja directamente AWS en esta figura de RDS. Pero hablemos, además, de un segundo caso y son esas cargas de trabajo de pronto que requieran ciertos picos de procesamiento usualmente a fin de mes. Ustedes podrían estar operando, no sé, una base de datos de nómina o una aplicación al respecto o similar, no sé, durante 27 días en una carga de trabajo media. Cuando hablamos de media es de pronto 2 virtual CPU y 8 GB de RAM y para soportar ese pico del fin de mes podrían hacer una actualización de esa carga durante esos 3 días, no sé, a 8 virtual CPU y 32 GB de RAM sin tener que permanecer todo el tiempo sobre ese nuevo licenciamiento al final del pico volver a la capacidad anterior. ¿Esto qué significa en términos de ahorros? Alrededor del 65% comparado con que tuvieran que tener esa instancia grande de 8 virtual CPU o 32 GB de RAM durante todo el día. Para los clientes que no quieren optar de pronto por un pago por uso, pueden hacer inversiones a largo plazo, es decir, una instancia que permanezca encendida y sea muy común, digamos, en la ejecución durante muchos años en la organización. En este caso, podrían hacer el uso de instancias reservadas logrando unas optimizaciones de costos superiores en ese sentido y teniendo, digamos, como mencionaba, una inversión a largo plazo de 1 a 3 años. Como vemos, hay diferentes formas de ejecutar y licenciar cargos de trabajo Oracle en un entorno de AWS. Es todo por el día de hoy. En este video, gracias por apoyarnos y por seguirnos. Mi nombre es Luis Alberto Álvarez, arquitecto de soluciones y especialista de migración y estamos aquí dispuestos a ayudarles. Gracias. 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 Gracias.